Inversión de 3.500 millones de pesos, hoy la Alcaldía le entregó un nuevo parque automotor a la Policía Metropolitana de Bogotá, el cual fue entregado a la localidad Santa Fe. Fueron 121 motos y 19 vehículos para las diferentes investigaciones y poder garantizar la seguridad a los ciudadanos aquí en Bogotá. Han sido más de 1.893 vehículos los que ha entregado la administración de Enrique Peñalosa en lo corrido del año con el fin de garantizar y reforzar la seguridad en la ciudad. Hoy la Secretaría de Seguridad entregó 121 motocicletas y 19 vehículos, los cuales harán parte del nuevo parque automotor de la Policía Metropolitana de Bogotá. Lo que hay que decir es que nuestro alcalde ha pedido mejores resultados en inteligencia, mejores resultados en investigación criminal. Parte de este equipo automotor va dirigido especialmente para estas especialidades. Estos vehículos se utilizarán para labores de inteligencia con el fin de hacer seguimiento a todas las bandas delincuenciales que operan en Bogotá. Estamos entregando hoy más de 120 motocicletas y en este sentido mejores equipamientos para mejores resultados y para que los bogotanos estén y se sientan más seguros. Han sido más de 80 mil millones de pesos que la administración ha invertido en el parque automotor de la Policía Metropolitana. Cabe destacar que esta es la octava entrega que realiza la Alcaldía.